Bienvenidos a este acto virtual por motivo del Día de la Bandera en conmemoración a Manuel Belgrano. Año tras año, cuando llega el 20 de junio, recordamos al creador de nuestra bandera nacional, Manuel Belgrano, y brotan en nuestros corazones sentimientos de identidad nacional. Este año, 2020, fue declarado como el año del general Manuel Belgrano, ya que se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 años de su muerte. Manuel Belgrano fue un gran patriota que trabajó sin descanso para ver a su amada patria libre e independiente. A pesar de que su vida fue muy corta, dejó grandes huellas en la historia argentina. Fue periodista, economista... ¡Ay, basta! Pero la puta que los...